Bueno, comenzamos con nuestro noticiero cristiano donde buscamos noticias que creemos que son importantes, que todos podamos conocer y que tienen su cumplimiento en la Biblia Una cosa es decir siempre que comenzamos con nuestro tiempo de noticias cristianas a lo largo del mundo y es que la Biblia es más moderno que el periódico de mañana en la mañana eso no hay sin lugar a dudas ahí están todas las noticias ocultas a la espera de que algún valiente alguien con el deseo de encontrar un tesoro precioso en la palabra de Dios pueda encontrarlo con la ayuda del Espíritu Santo Hoy les traigo una noticia muy interesante tan interesante como que nos viajamos a Israel y es una noticia que está causando impacto La noticia es la siguiente Saben ustedes que en el año 70 después de Cristo el ejército romano destruye el templo judío así que desde entonces desde el año 70 cesaron los sacrificios de animales en el templo obviamente no había templo por lo tanto cesaron los sacrificios en la palabra del Señor encontramos que el tercer o el templo hoy día destruido en Israel Jerusalén concretamente se le muestra como reconstruido y en funcionamiento esto en supuestamente los últimos tiempos pero claro para que todo esto ocurra para que el tercer templo se construya y que todo esté en funcionamiento pues hay ciertas cosas que tendrían que volver a ese último tiempo que la Biblia nos que la Biblia nos muestra con anticipación así que ha ocurrido algo en Israel después de algo más de dos mil años hablamos del mes de abril del año dos mil dieciséis hablamos concretamente leemos la noticia para compartirla con todos nuestros oyentes en dos mil dieciséis por primera vez en casi más de dos milenios corderos de un año se sacrificaron al aire libre por hombres que cumplen con las condiciones de ser los nuevos líderes cuando hablamos de líderes hablamos de los nuevos levitas y sacerdotes aunque el tercer templo no está en pie los miembros del instituto del templo fueron capaces de reunir cerca de cuatrocientas personas para una ceremonia modelo en la parte superior del monte de los olivos entre los invitados se encontraban los líderes políticos y religiosos que expresaron su esperanza de que la mezquita pronto se será retirada de la parte superior del monte del templo el político Ariel King dijo que esperaba que Jerusalén pronto sea libre de lo que él llamó una abominación al mismo tiempo el rabino Yisrael Ariel uno de los líderes del instituto del templo explica que el evento fue una preparación para cuando el monte Moria sea limpio y consagrado y por lo tanto el tercer templo sea reconstruido la ceremonia tuvo lugar el 18 de abril después de varios antiguos rituales prescritos en la ley de la Torah incluyendo los sacrificios de un cordero por sacerdotes coranín que son los descendientes de Aarón descendientes directos de el sumo sacerdote Aarón la esparción de la sangre la quemada de la grasa y otras partes del cordero se ofrecieron como sacrificios en un altar también sonaron las trompetas de plata resopladas por levitas obviamente la ubicación del sacrificio ceremonial desde donde se podía ver todo el monte del templo de acuerdo al calendario judío que es lunar y sigue los tiempos establecidos por Dios en el antiguo testamento de la pascua comienza en abril comenzaba en el 22 de abril y se prolongaba hasta la noche de sábado 30 de abril el ramino Ariel que lee los pasajes talmúdicos relativos al monte del templo explicó que esta era una prueba todas estas ceremonias que se estaban haciendo eran pruebas de las ceremonias que se iban a realizar en el nuevo templo que pronto dice él pronto estará listo las organizaciones dicen que querían ofrecer una auténtica experiencia judía con los olores los sonidos los colores que habían perdido en 2000 años el objetivo final era despertar en la gente el deseo de renovar este ritual del templo en nuestros días el rabino Samuel Eliayud un importante líder judío hizo hincapié en que todos los judíos prácticamente están orando por ello tres veces al día durante los últimos 2000 años él estaba feliz de ver las oraciones cantadas con acompañamientos musicales de que se sacrificaban animales mientras que los descendientes de Aarón llevaban las piezas ceremoniales que estaban listas para ser utilizadas cuando esté construido el tercer templo lo llamaron renovando la esperanza esta es la segunda demostración de que en este año en como los sacrificios funcionaban a principio de marzo tres miembros del Sanedrín abrieron las conmemoraciones de la llegada del mes bíblico a Dar acompañado de la reconstrucción del servicio del templo esta verdadera elección del antiguo testamento se refiere más que recordar una costumbre muestra como los preparativos para el nuevo templo son reales no es que sea algo que bueno sencillamente lo estén haciendo pues bueno pues por hacer algo para que la gente vea un ritual antiguo sino que todo esto digamos que lo estaban haciendo para darles a mostrar una verdad que tarde o temprano se va a cumplir así que al visualizar todo todo esto que fue en público también ayuda a acostumbrar a los habitantes de Jerusalén a la idea de que ya va a existir una nueva clase sacerdotal hemos estado diciendo que para la reconstrucción del templo primeramente tendría que haber gente dispuesta y claro sin una clase sacerdotal que viniera de Aarón levitas entrenados criados sabiendo todos los sacrificios y rituales que manda el natural sin nada de eso de nada serviría la reconstrucción del tercer templo pero en los últimos años otros grupos judíos ortodoxos hicieron sacrificios frente al monte del templo en Jerusalén tratando de llegar el ritual que se describe en los libros de Moisés pero no tan detallados como en el instituto del templo ellos lo llamaron ensayo profético hace algún tiempo algunos años unos judíos ortodoxos fueron al monte allí hicieron unos sacrificios simplemente para mostrar sus creencias ¿verdad? y también incluso podríamos decir un tanto así como mandar un mensaje a a a los a los musulmanes donde ellos defienden los judíos que tienen la mezquita donde debería estar el tercer templo pero sin embargo el instituto del templo lo hicieron de una manera perfecta en cuanto a si hacía en la ley así que de hecho lo hicieron diferentes a los judíos ortodoxos que lo hicieron si bien para provocar si bien para para mostrar su creencia en fin eso lo dejamos a la lección de los oyentes pero el instituto del templo lo hizo de esta manera todo más profesional vamos a a decirlo así para evitar conflictos con los musulmanes por eso el gobierno israelí no ha alentado la práctica por lo que han detenido las de momento lo han detenido todo para que no haya conflictos entre los israelitas y los musulmanes pero ya lo han hecho público ya han mandado un mensaje lo han hecho público la gente lo sabe sabe que hay unos levitas que están cualificados para hacer los rituales les están acompañando descendientes del sacerdote Aarón saben cómo hacerlo tienen todo listo están preparados tienen las vestiduras todo está en la mesa solamente falta algo y es que el tercer templo o el templo de Jerusalén sea reconstruido ya que en el año 70 fue destruido por el imperio romano la biblia nos adelanta de que llegará un día en el que el templo será levantado el templo será edificado ¿cuándo? bueno no lo sabemos no sabemos cuándo pero la biblia dice que sucederá y todo esto que están haciendo en Israel el instituto del templo pues nos confirma de que cada vez está más cerca del cumplimiento así que hoy en noticieros cristianos vamos a ponernos alerta porque el instituto del templo ya tiene todo listo solo espera la reconstrucción del templo de Jerusalén esta era la noticia que quería compartir con todos ustedes y seguimos con este programa ¡Gracias!